30 de septiembre, la luna en Pisces, Saturno ya está directo y se puso directo haciéndole cuadratura a Marte, lo cual no hablamos en el video para no abrumarte en el video de ayer. Pero hoy también te voy a hablar de la oposición que todavía está en el aire, Quirón y Cindy, ¿qué es lo que representa? Bienvenidos mis amantes esterales, mi tribu de gente rara, a este 30 de septiembre, donde en esta oposición Saturno y Quirón, perdón, Sol y Quirón, en la cuadratura de Marte con Saturno, la rebeldía es algo que duele, tanto el que se revela, porque le duele, se revela, como la dirigencia, la autoridad contra la que se efectúa. Entender que estos son procesos dolorosos, son procesos que tienen que ver con movimientos internos kármicos, porque está en la luna, va a ser la luna llena, ¿quiénes somos? ¿cómo nos identificamos como humanidad? ¿qué vinimos a hacer cada uno? ¿qué vinimos a hacer como humanidad? ¿y hacia dónde vamos? es el gran propósito y lo que trae estos días. La preparación a la luna llena, que va a ser ya el jueves de este día, tiene esta revelación. Todo lo que digas va a avivar el fuego de cualquier chispa de rebelión o cualquier cosa que se quiera hacer. Estos días, indudablemente, los signos cardinales van a sentir más que mucho todo lo que tenga que ver con lo que sucede con la luna llena, y además la cuadratura de Marte y Marte-Saturno en Capricornio. Y queda cáncer, fíjate que está activo. Aries con Marte haciéndole cuadratura a la triple conjunción, bueno, a Saturno que está en la triple conjunción, y además el Sol en Libra. Si bien esta luna es fuerte porque es como donde se avivan todas las chispas, vamos a una luna nueva para el 16 de octubre en Libra, que se las trae porque también va a estar pesada. Te dije que octubre es pesado, porque va a estar en un punto medio. Un punto medio en astrología es un lugar energético de una alta frecuencia vibratoria, es decir, una subidón, del cual también les voy a hablar, les voy a enseñar. También va a haber clase en el aula virtual sobre los puntos medios para que también aprendan esto de astrología. La idea es que puedas tener en cuenta que todas estas energías no son algo que te vengan a pesar para que nada más embromarte. Salir de esta cuestión banal, infantil, superficial de ¡Ay, por qué nos pasa esto! ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué esta...? No, es realmente demostrar que podés, realmente sacás fuerzas, realmente transforma tu vida, realmente hace algo de lo cual te sientas orgulloso, realmente sentir que estás en un momento privilegiado, en lugar de ponerte a simplemente a quejarte. No es un mes para las quejas, es un mes para reconsiderar, para soltar lo que no va más. Y lo que no va más no te va a quedar evidencia porque no lo vas a aguantar. Entonces, mejor que se evidencie así, mejor que sea tan categórico, que se muestre tan de frente para que vos lo puedas identificar. La respuesta te dije que está en el signo cardinal que falta, en el signo cardinal que no muestra todo, digamos, no tiene ningún astro, pero que sí me da las pistas de cuál es la herramienta o solución. Y es cáncer. Es buscar ese lugar familiar en tu vida, que no solamente es la familia, sino aquello, aquel nido, aquel lugar donde vos te puedas acobijar y sentir que cualquier cosa te podés refugiar ahí. ¿Cuál es tu refugio? Puede ser una habilidad, una profesión, una comunicación, un amigo. Busca qué es. No necesariamente tiene que ser, vuelvo a decir, la familia o el hogar, pero sí tenerlo a mano. Ese libro, esa música, si es la música, esa canción, ese sería el tip de coach más importante para el día de hoy. Sería como abrirte y fluir. No es resistir, es abandonarse a esto que se está proponiendo, a estas nuevas reglas y sí informarte mucho. No de las noticias, sino de lo que siente tu entorno. Este Sol en Libra te da una herramienta espectacular. ¿Qué siente el otro? Este feedback. Y de ahí más vas a poder construir lo que va a ser tu comunidad, tu refugio. No todos vamos a tener los mismos refugios. Va a venir muchas tribus distintas, como la nuestra, pero va a haber muchas. Entonces, interiorizate de la tuya. No quieras saber de todo el mundo, o lo que es tendencia, o la moda. No, lo que es para tu tribu, tu conjunto. Y ese es el tip que te doy hoy. Bien, ¿cuál es la carta de hoy? Tampoco la voy a sacar hoy, la carta del tarot. Hoy elegí, para empezar este mes, mañana, que, digamos, para lo que va a ser el primero de octubre, es el arranque de este huracán, que vamos a estar, si estás haciendo este proceso, si te estás preparando, es como si te hubieras atado con una cuerda fuerte a un caño. Y decís, acá no me mueve nadie, por más que pase el huracán, a mí no me lleva. Entonces, desde ahí, con toda esta preparación, elegí la carta del mundo. ¿Para qué? Para que la puedas visualizar, para que la puedas ver, ver los detalles. Ves esa corona de laureles, que además funciona de protección. Por eso la elegí, por esto que te dije de cáncer. Por los cuatro vientos, los cuatro símbolos, los que, el faro, ¿no? La rosa de los vientos que nos ubica. Entonces, qué mejor que ubicarnos en cuál es la meta. Qué mejor foco que la meta que tiene tu vida. Trascender, sentir más allá, vincularte con personas que tengan que ver con lo que vos crees, con tu fe, con tus creencias, ir a ese lugar. Y no va a haber el que sabe más o el que sabe menos. Acordate, muchas tribus, ¿sí? Bien, y vamos a ver el mensaje de Los Ángeles para el día de hoy. Aquí están las cartas. Que, como siempre digo, es para mí el doble cuántico. Es decir, nuestra parte de la conciencia que conoce todas las posibilidades y sus resultados. Y que nos dice esta que estamos eligiendo, hacia dónde va. Entonces, vamos a ver qué nos susurra hoy al oído. Dale. Genial. Elimina tus limitaciones. No. Elimina tus limitaciones. Tú puedes lograrlo. He llegado para ayudarte. Adelante. Tienes mi asistencia para seguir avanzando. Qué más claro que esto. Elimina tus limitaciones. Es decir, no creas que todo lo que viene es un bloqueo o algo en contra tuyo, sino que es una oportunidad. O sea, si señores, quiero decirles feliz octubre. Sí. Porque somos protagonistas de un cambio en la humanidad. Y eso, eso hay que vivirlo con un privilegio. Te espero en www.luna.sobremi.website.com donde estoy instruyendo, estoy dando clases. Tenés todas las explicaciones. Te interesa este tema. Todas las explicaciones. Viene el segundo de Poder Femenino con el Arquetipo de María. Y ahí voy a hablar de secretos esotéricos que a más de un hábito de monja se le volaría. A ver, mira. Pero sí, sí. Porque sí. Chau.